creo que no viene más nadie por ahora nosotros estamos en un plan que bueno es un plan que nosotros tenemos aquí en devops de educación continua nosotros todas las semanas no nos reunimos para ver diferentes temas temas relacionados con algunas certificaciones pero más que más que todo importa es el aprendizaje más que tener la certificación es correcto y en los los jueves nos estamos dedicando o vamos a empezar a dedicarnos a ver como temas varios o sea sobre varias tecnologías aws es la más conocida pero no nos vamos a cerrar a eso verdad queremos ver también el tema y es por eso que estamos viendo temas como aprone que son las diferentes maneras de contenerizar imágenes en el caso de aws ya posteriormente veremos si se puede hacer en otra plataforma cuando tengamos más algo más de experiencia por ejemplo en gacho si en la broma bueno aquí como le indica eso es una es un sistema es como lo que llamamos un paz verdad que es un platform as a service básicamente usted no se tienen que preocupar de tema de infraestructura de tanto de configuraciones de ningún tipo de hardware o de networking bueno ellos dicen que no pero en realidad si hay un toquecillo ahí que hay que saber qué pasa hay medio implícito pero si hay que entenderlo y esa baja y esa es el termination es y correcto tiene ese ser el termination y tiene por ejemplo los balances lo que pasa que no son no son controlables no lo controlas sino que más bien están por debajo de la mesa de hecho una de las curiosidades de aprone es que aprone está basado en y si es fargate lo con la diferencia de que no tiene que configurar nada de y si es fargue ni estar viendo el tema de de aquellas configuraciones complejas que son de de cómo se llama los está definición por ejemplo lo está entonces es completamente auto manejado igual el tema de actualizaciones no tienen que está fijándose si se actualiza el hardware no se actualiza el hardware y las versiones digamos hay dos maneras tiene dos maneras interesantes de subir ahorita la vamos a ver las dos de subir las aplicaciones una puede subir un contenedor la otra ni siquiera necesitas un contenedor es contener contener iza la aplicación pero no ocupas contener iza adelante sino que tú les dices cuál es el el branch donde la tienes digamos el ripo y el branch donde la tienes y él hace lo demás claro la diferencia es que en la segunda forma en la segunda forma tú tienes que tener la aplicación tiene que trabajar en uno de los stack que él maneja por ejemplo creo que maneja es como parecido a visto php 8 php 8.1 python 3 y demás si no entiendes el docker file me imagino o no 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 él si es si es si es la aplicación uno tiene que tomar en cuenta que la aplicación tiene que estar desarrollada en estos stack si no está desarrollada en estos stack igual la puedes subir pero ya tendrías que crear el contenedor tú ya tú pones tu docker file y ya tú corres tu bueno hace el docker build y hace la creación completa de tu contenedor y subes el contenedor aún aún rico que se liciar que es el que usa amazon y ya de ahí puedes correr entonces de esa forma puedes correr la aplicación que quieras no no está restringido como como al lenguaje por qué aprender por qué no entonces por qué a troner por qué no 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 para que bueno ya como lo dije el tema de simples de simplicidad que ese es fácil de deployar bueno aquí yo tengo un tema porque no necesito cuando dicen fácil de deployar es que es menos complejo pero siempre tiene su su grado de lo requiere su grado de conocimiento para hacer las cosas no necesitas tener mayor conocimiento infraestructura en realidad sí pero muy poco entonces no digamos a nivel de desarrollo que está más familiarizado con el lenguaje de programación digamos y no tanto con la parte de la infra no no le va a costar mucho de lo que hay que aprender de infra es muy poco es barato en cuando es el wordlock es de corta duración digamos ahora vamos a ver una comparativa precio que tengo aquí rápido digamos el cuando usted usa a troner la runner si lo corren en un tiempo ya vamos a ver por qué muy prolongado estamos hablando de que lo vamos a usar 24 horas al día o de las 24 horas vamos a usarlo un 90 por ciento sale mucho más caro a proner que utilizar las tecnologías anteriores que son las de y si es con fall y por ejemplo de hecho sale bastante más caro el pero si son de corta duración yo ocupo correrlo todos los días cuatro horas por decir algo o yo ocupo con los que estoy corriendo dos veces a la semana o y cuando digo corriendo no me refiero a que a que tengas que quitar el servicio el cuando ya hablan de del servicio en ejecución es cuando está recibiendo request si él solamente recibe request en un tiempo muy bajito digamos un par de horas tienes 10 instancias porque necesitas subir x servicio si solamente se llaman a dos por x motivo las otras 8 no se cobran correcto pero más interesante que eso que es la línea que viene que dice el scale down to zero cuando no hay request de ningún tipo él baja esa completamente pausa el sistema entonces no cobran absolutamente nada entonces eso es automático tienes que hacer eso es automático el entonces lo y lo interesante de todo esto no sé cómo le hace es que digamos si si hay ricos el responde inmediato como que nunca se hubiera pagado verdad que esa es una diferencia por ejemplo con cuando teníamos ampli fai que ampli fai había que hacer un pre warm de los de los landas para que cuando lo cuando alguien hiciera el primer request no tardar un montón así porque porque viene todo el tema de empezar a levantar lo que va por debajo de landa y todas esas cosas entonces en este caso no hay que hacer nada eso él automáticamente levanta las configuraciones del scaling son extremadamente sencilla de hecho uno la pasa por encima y el default es mínimo uno máximo 25 instancias verdad y no tienen que no tienen que hacer cuenta de eso si usted quiere meter más o quieren que el sistema empiece con más de una por algún motivo entonces usted ya se acostumbran esa parte pero no es como necesaria el igual va a escalar entonces si se fijan la parte de ir metiendo bueno para samanda samanda y bueno douglas ya manejamos esta parte cuando yo hablo de escalar es que dependiendo de los ricos que van llegando él mete más por decir así máximas servidores verdad entonces en otras tecnologías hay que configurarles aparte en esta tecnología no hay que hacerlo él por defecto él va a subir hasta 25 instancias y la necesita y la regla por defecto es si yo tengo más de 100 y pues sube la siguiente instancia se mete otro servidor de eso sube a 201 mete otro más dígame douglas y cada vez que crea una instancia hay algún costo económico sí claro sí claro si hay un costo económico lo que pasa es que también está el costigo el costo de sí exacto del performance y el costo de y no puede brindar el servicio bien entonces por eso la parte que es controlable tú si lo quieres acostumizar tú lo acostumiza para para decir más no suban no suba más de 5 por decir porque hay 25 de ventas coste muy alto no no suba más de 5 que se lo puedes decir entonces pero el asunto acá es que es muy sencillo de hecho es hasta más sencillo que usar visto y bueno la parte escalable los contras son los que le dije que para para cargar mucho tiempo es muy largo no hay control sobre sobre muchos temas de infraestructura digamos a qué me refiero con eso cuando usted tiene varias servidores de eso ellos te saben que alguien tiene que agarrar los ricos y pasárselo a los diferentes servidores verdad eso lo hace los balances nosotros en sistema como visto como y si es nosotros configuramos en los balances y nosotros le decimos a los balance de características como aquella use persistencia de las conexiones en este caso no en este caso es yo solamente balanceo y usted no toca más nada entonces no hay manera de hacer más nada y digámonos no es recomendable para escenarios escenarios muy complejos ahorita lo vamos a ver porque es la manera en que en que trabaja pronés al revés bien si ven a la izquierda a la izquierda está una construcción típica de y si es pero usted ven la cantidad de componentes que utiliza y si es para manejar un contenedor el internet gateway que usa un balanceador en medio que usa fargate para manejar la los estás que si ocupamos loca iba cloud watch que hacemos un auto scaling para subir el número de instancia de todas esas complejidades hay que crear un tras definición hay que crear un clúster primero para dentro del coste crear los servicios entonces es complejo en el caso de de app runner es como el caso de la derecha es aquí está runner y tenemos usted nada más de la configuración que necesite para estar en internet es todo y automáticamente uno tiene acceso a los spots eso es cierto y en una en cierta forma no más esto si uno quiere levantar un contenedor ahí no se están a lo que dice es un servicio es un servicio es un servicio de hecho y él y sí y sí pero ya si uno quiere hacer cosas más complejas entonces ya ocupa algo más de configuración por ejemplo en este caso yo tengo el app runner a importante para los que no saben un vip y si es un virtual private cloud creo que es entonces es como como una pequeña red para para donde van a estar los equipos tú no tienes que crear un data center privado virtual ajá entonces diga exactamente entonces qué es lo que pasa que en app runner a diferencia de tener de otras tecnologías tú tienes que crear el vip y si uno puede usar el default pero por lo general creas un vip y si un montón de configuraciones a poner que ellos ellos todos corren como los landas corren sobre sobre el vip y si de aws por eso que dice iw es vip y si ellos cobren es corren sobre un vip y si a ws entonces qué sucede ok yo tengo mi red donde yo tengo mi base de datos donde yo tengo no sé otro backend y demás yo lo tengo en otra en otra red aparte personalizada mía cómo hago si él corre una red diferente bueno ese es un tema que ahora vamos a ver cómo nos conectamos a la otra red del otro equipo a ws tiene por default la mayoría de los servicios son lo que llamamos en point públicos están limitados a veces por por reglas que que prohíben la entrada de todo mundo a esos servicios y tú le dices quién quiere que entre a los servicios eso nosotros llamamos security groups entonces son como firewalls verdad pero ellos por default están están públicos a menos que tú le digas que lo quieres en privado entonces a poner se puede contactar con estos servicios a través de internet del internet público igual yo puedo pegar a tronel le pego un tiempo en público de una base de datos y de conecto pero eso no es lo ideal poner las cosas públicas por más que uno tenga reglas para evitar que la gente accese es es peligroso no se deben de poner público bueno el tema de pricing lo vimos aquí si tienen la diferencia por ejemplo por mi visita y por memoria este es el precio de fargate 0.04 centavos por hora en los vcp pero vean el de pronto el 0.064 estamos hablando como un 50% más verdad en el costo igual con los con los giga esa es 0.004 en este caso 0.007 y aquí estamos hablando de casi el doble del precio de memoria entonces vamos a ver este otro caso este otro caso digamos bueno mientras ahorita vamos a verlo en otro caso este caso barato por ejemplo tomando en cuenta los precios anteriores este es el caso barato si yo voy a construir a proner dice que en este caso el ideal period es 95 por ciento estamos hablando de que solamente está funcionando un 5 por ciento del día 24 horas apenas el 5 por ciento de las 24 horas en el día entonces que el costo de los contenedores sería 3 dólares un poquito más caro que el de quien y si es con fargate el costo del arte se encarga el corte el costo de idol no sé aquí aquí tengo una duda yo también esto aclararlo porque se suponen que en idol no corren entonces no sé qué se refieren con costo de de contenedores de aire debe de haber un costo básico por tenerlos ahí en el stand by pero bueno sigue siendo mucho más barato que fargate ahora qué pasa que fue aquí para poder funcionar ocupa balanceadores y vean que aquí hay 16 dólares de un balanceador que no ocupa tron en cierta forma en este este precio más alto están metidas digamos o fraccionada el precio de la tecnología como los balanceadores gateway y cualquier otra cosilla que él necesita entonces nosotros no lo vemos pero nos pusieron en el precio entonces pero digamos aún así diga vea el precio de fargate 52 dólares al mes en bajo estas condiciones y vea el precio de aprone apenas 13 dólares entonces para situaciones como esa donde la carga es muy poquita él es 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 fácil de desarrollar y es muy barato pero hay había unos ejemplos de depresión de precios ahí intermedios pero yo me fui como a los dos extremos entonces este es el extremo contrario este es el extremo donde yo funcionó el 95 por ciento del tiempo por lo tanto estoy ahí del solamente el 5 por ciento entonces si ven el mismo cuadro vean la diferencia de precios de de y si es fai gay contra aprone estamos hablando de más de 200 dólares durante el mes para poder funcionar las 24 horas entonces estamos hablando de que aquí en este caso no conviene porque si no seríamos a precios muy altos tal vez por facilidad se use pero por simplicidad pero por precio sale caro bueno aquí vamos a ver ahora lo de los un lap que vamos a ver allí rapidito muchachos bueno voy a pasarle de nuevo la cuenta porque no la tiene douglas por si se quiere meter dígale 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 y bueno nada más una cosita para doy sam creo que sería bueno tal vez explicar qué es fargate digamos y cuál es la diferencia entre usar y si es con fargate y si es con institutos digamos esa manda cuando cuando tengan duda de algo se siente muy perdido pregunten lo que sea que aquí hay un montón de devops verdad ah bueno si esa pregunta está interesante digamos y medio sé que es un bpc y un security google de algún porcino que estaba llevando pero eso no ok digamos cuando tú sabes que cuando tú estás usando y contenedores en local tú usas docker por ejemplo para correr un contenedorcillo verdad bueno resulta que docker usualmente maneja bueno tú puedes manejar más de un contenedor tú puedes crear réplicas tú le puede ser lo que tú quieres réplica que quieres 22 contenedores el mismo y él te lo va a crear el asunto se vuelve más complejo cuando ya tú quieres sistemas como como necesito tener varios servidorcillos de este con de esta imagen contenedorizado y al mismo tiempo yo ocupo base de datos y ocupo de levantar frontend por acá y le ocupo levantar el backend por acá entonces ya uno se va a doctor compose verdad bueno resulta que a pesar de que eso parece complejo imagínate que ahora yo quiero un sistema que cuando yo necesito tener cuando tengo mucho más carga mucho más gente en el sistema él empieza a meter más de esos de esos contenedores verdad solito automático sin decirme nada meta empieza a meter contenedores porque necesito soportar la carga y cuando la carga baja yo necesito que bajen porque si no voy a tener sobre 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 costo verdad entonces y bajo la carga ahora yo necesito que tú más bien empieces a bajarme la cantidad de esos contenedores para reducir gasto entonces ese sistema que 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 es ese sistema digamos que le da esa escalabilidad de de subir contenedores y bajar los contenedores a eso nosotros le llamamos porque estación eso es porque estación de contenedores bueno que es y si es y en este caso que es lo que está haciendo abrunner porque le siente y si es ellos son orquestadores de contenedores entonces y si ese es un servicio de aws que lo que hace es meter más con corte contenedores cuando se necesitan y reducirlo cuando 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 bajan hay cosas más complejas que esa como le dije anteriormente quien balancea esa carga por ejemplo ya yo metí más servidores pero pero la gente no la gente va a ser riqueza a un solo nombre a un solo dominio no a diferentes dominios entonces cómo hago para qué para qué ellos puedan llamar a un solo dominio y entonces es ese sistema lo reparto entre los diferentes servidores para eso son los balanceadores verdad que van la parte escalable de y si es entonces por eso que te hablo de los balanceadores y si es bien resulta que amazon cuando se trata de y si es así como tú corres los los pequeños contenedores en docker en tu máquina en aws también se ocupan máquinas hay al final como dice uno de cloud son servidores de tú también se ocupan máquinas en el lado de y si es resulta que si tú usas y si es y agregas tú las máquinas digamos las configuras tú es complejo porque también tienes que ver entonces ahora no solamente es escalar las contenedores sino que cuando ya me quedé sin máquina donde meto más contenedores entonces necesita escalar los 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 equipos físicos esa configuración la tienes que hacer a mano digamos no a mano pero la tienes que configurar tú en aws y tienes que entender mucho sobre sobre cómo a w se maneja este hardware y cómo maneja la red y todo eso verdad entonces ahí es donde entra fall que fallgate es un es otro es otro como otro paso fall que dice usted nada más dígame cuántos contenidos necesitan así sean 10 o sean mil y despreocúpese del hardware yo yo sé cómo tengo que trabajar por debajo de la mesa y yo le voy a poner todo el hardware que usted necesita para que para que para que soporte eso que usted me pidió entonces eso es fall que entonces digamos cuando hablo de y si es fall que es un sistema que porque está contenedores sin que te tengas que preocupar del lo que llaman el underline que es todo el sistema de hardware que hay por debajo verdad entonces eso es y si el fall que fall que entonces si está cuenta por eso es que yo comparé ese sistema con app runner porque al rober es parecido yo orquestó los contenedores y por debajo de la mesa usted no tienen que saber nada del hardware eso lo auto manejo yo entonces no sé si si hasta ahí o alguna otra plantilla no no está clarísimo eso ok entonces vamos voy a hacer unos dos laboratorios creo que si me pongo me da chance para sacarlos verdad bueno aquí puse el apps y me fui a otro tema ahora son escenarios y lápiz entonces éste era uno de los escenarios el arron en su propio vpc verdad y ellos crean tiene una manera de configurar un n es una interfaz que tiene manera de configurar una interfaz que va en otro vpc y eso me permite a mí accesar recursos que yo tengo privado en otro vpc eso lo podemos hacer con arron del proyecto y ahí empieza a complicarse ahora qué pasa si yo quiero que en vez de que el app runner accese servicio yo quiero que los servicios accesen el app runner como si el app runner estuviera en una red privada bueno igual se va a crear en el vpc de aws se va a crear en el vpc de aws pero yo no voy a dejar que nadie lo vea lo que hago es que yo creo lo que llamamos un vpc endpoint que en realidad es una conexión verdad en otro vpc para que otro lo pueda ver entonces él tiene la facilidad de que si yo lo escondo lo puedo esconder a través de ese de ese in-point en una red privada o también la posibilidad de conectarse una red privada para él poder ver otros ver otros servicios entonces esto es cuando usted tiene digamos sistemas como front-end back-end ya vamos de la front-end y back-end usted tiene el front-end que es público pero el back-end quieren dejarlo privado entonces esto es una manera usando un buen tiempo dígame douglas cuando usted habla que accesen los recursos del app runner es cualquier recurso digamos puede ser una base de datos puede ser ejemplo es ese correcto bueno no digamos a poner agua en ese es otro tema que así se me olvidé decir al poner el endpoint siempre se lo va a presentar en http o https verdad es como la limitación que tiene él no puedes poner algo con otro puerto público tú puedes poner abrir el 8000 de un servicio pero al final éste lo va a exportar siempre como como http o http es el maneja son ricos de http y esta vaina tiene persistencia te refieres como para ponerle base a todo algo así o para que tenga que guardar algo o algo que tengas que subir para que funcione o más no igual pero ya ya en esos sistemas ya ya viene el uso de por ejemplo y efe y efe por ejemplo entonces puedes configurarlo con efe es para porque y si ellos son igual que los de igual que fall que es más que son así porque entonces puede tener un volumen x o un volumen compartido es correcto igual voy a usar volúmenes fíjale jefferson por qué usa bpc digamos se podría usar también un bpc peering por ejemplo para conectar los dos bpc o por algo en específico es que no es porque eso es porque tú no tienes tú no tienes control sobre los bpc de aws así entonces no puedes tirar la configuración de exactamente el mismo caso de los landas por ejemplo css si entonces tiene que ser agua lenta en sí entonces si no el yen hay bueno eso es un tema porque yo te dije que es medio limitado el yen hay de configura para conectarse a una red privada y él en el eso se llama en el outgoing de él pero no en el incoming en el en el incoming él tiene él él usa un bpc en point porque así no sé así lo hicieron entonces y el el en hay el yen hay lo usamos para pegar a servicios pero nadie me puede ver probablemente lo hicieron así para obligar a que las llamadas sean http es posiblemente entonces ese es el primer caso que vamos a ver en primer caso vamos a levantar un contenedorcillo rápido ahí de un engine x nada más nada del otro mundo y en el segundo caso si va a ser un poquito más complejo por eso que andaba corriendo y de hecho hice algo que no se me olvidó hacer algo que tenía que haber hecho antes vamos a ver si me sirve a chance voy a cambiarme aquí rápido que tenía que construir la base de datos de eso lo tengo en el file aquí tengo es todo lo que aquí tengo difícil y se mal y de edify a lo cuando lo ande lo puse ahora yo pero yo olvido este pequeño detalle creo que aquí vamos a ver si era aquí que lo tengo y en esta vip y si es correcto el 10 vamos a ver lo que voy a hacer es que voy a pegar me al a w s y ahora tampoco tengo mi teléfono se aquí está vamos a esto es multifactor ok entonces no perdamos el tiempo ahorita le explico mientras se va creando esto que es lo que tengo ya allí el terraform destroy y mami ni siquiera he hecho el terraform apply que vamos a abrirle mientras se va creando esto ok aquí básicamente lo que lo que lo que yo tengo déjenme hacer las letras más grandes no no vamos a entrar mucho en el tema de terraform pero básicamente lo que yo tengo que estoy construyendo con terraform en el ambiente es un vip y si verdad con ciertas características y que están cuáles son los subnets y las y las zonas que se van a usar allí y digamos vamos a crear en ese vip y si un redis aquí está todo lo que se ocupa para crear un pequeño redis en el vip y si no es el otro mundo un bastión por qué porque necesito pegarme al necesito pegarme rápido al redis para poder popularlo o agregarle una información rápido verdad qué más hay de aquí no básicamente eso entonces ya con esto tengo lo necesario en la infra para empezar a a trabajar lo del lo de la trono el art runner no está metido en terraform porque porque se pierde la gracia de lo que queremos ver verdad entonces se van a hacer a mano yo tengo dos repositorios estos sí me los tomé prestados de por allí nada más que ya le corregí un par de cosillas porque porque estaban un poco como desactualizados entonces no 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 funcionaba entonces le corregí algunas cosas ya funciona pero básicamente es un pequeño frontend y un pequeño backend entonces para que lo veamos si el backend conecta con el redis para extraer una info ese es ese es el segundo la vamos al primer lado ahora sí dígame dígame samanda qué es un redis digamos un redis es una base de datos de caché una base de datos memoria que le llamamos verdad es ese como es un tipo de base de datos que valió si te permite meter keepers y hacer llamadas sobre ellas y no es no es es efímero digamos si se apaga la instancia en la información se pierde bueno se puede hacer backups pero rara vez alguien se toma la molesta correcto eso lo usa mucho para hacer caché digamos cuando tú tienes base de datos que son demasiado consultadas siempre los mismos queries entonces uno puede hacer caché de esa información eso es uno de los usos caché en el redis que es una memoria que es mucho más rápida porque digo es una base de datos que mucho más rápida porque es en memoria y cada vez que venga un query preguntando por lo mismo en vez de mandarlo a la base de datos el redis responde de antemano entonces eso lo usa mucho como para descargar la base de datos también para manejo de sesiones y cargadas así a correcto también para manejo de sesiones lo usan vámonos a w s bueno aquí yo tengo la consola abierta bien vamos a poner vea que sencillito es por ejemplo levantar una aplicación estoy en brilleña se levanta no no en la primera parte no necesito eso él me quisiera como para para adelantar ahí a ver si ahí va está creando el ambiente entonces digamos por ejemplo este este la en la interfaz de aprone también tal vez si la pongo un poquito más grande ahí ven bien se ve bien bien aquí digamos yo puedo montar en los repositorios yo puedo buscar la imagen de un contenedor ya yo tengo la imagen inicial que es un repos de aws verdad puede usar esa pero lo interesante que también puedo crearlos con que él me cree los contenedores por eso que al comienzo decía que él facilita incluso el deployment porque tú le puedes y cuál es el ripo con tu código y es encarga de crearte el contenedor aquí podemos seleccionar eso y le decimos el cuál es el repos cuál es el branch y él lo usa para crear eso pero ya les dije que eso depende de del stack verdad no no es cualquier lenguaje ni cualquier versión de lenguaje lo que él soporta entonces vamos a decirle que contiene registrar que ahora si vamos a contener se contiene donde está es un público o es el iniciar de privado entonces yo digo no yo lo tengo iniciar privado digamos iniciar es como un repos es un repos pero para contenedores entonces aquí ya yo selecciono esa opción y le digo por ejemplo levántame un engine x y si el último que tengo allí lo de continuo aquí él me va a preguntar tema de esta parte dígame eso de que usted explicaba de la opción de que él mismo le crea usted a la imagen verdad del ordenador si usted lo liga con github github lo que sea él te va a hacer un pipeline específico para eso bueno primero dos cosas uno solamente funciona con github hasta donde yo vi no hay que funcionar aquí la busque la opción y no no había solamente había aunque el segundo él no te crea el el pipeline es simplemente diplo ya se te crea el contenedores por debajo de la mesa y yo me imagino que hay funciones hay que tienen que haber de copa y la ni esto por debajo de la mesa pero por lo menos para para que está usando al poner y no se la muestra ni lo deja controlarlo tampoco porque la diferencia es como si yo si yo me hago un pipeline digamos en github en este caso lo que le tengo que decir al compa nada más de proye y el por debajo y tienes dos opciones tienes dos opciones una y manda a iniciar y entonces ahorita ya te voy a explicar esa parte que se me adelantaste un poquito lo manda a iniciar para que se deploye y la otra es que es como amplia y tú le pucheas a un branch específico y él detecta si algo se escuchó a ese branch y entonces empieza a deployar de una vez él agarra el código del repo y por eso que aquí ves a la parte de esa parte que iba a aplicar en deployment y por mano allá hoy douglas el diplo y manual y aire polémica automático en el diplo y manual tú vienes y todas el diplo y me acá en el diplo y me automático es detecta si hay un cambio si hay un cambio en ese branch yo voy a volver a deployar si hay un cambio en iniciar o sea que yo metí una imagen nueva voy a deployar también pero este nombre no lo puse y me hubiera gustado explicarlo porque ayer cada vez que lo activo para una práctica me cobran un dólar de salida sacó a un 2 porque cada barra que haya automático para estos tres dólares de que son yo nada más luce 15 minutos con el que cada vez que pones a dar en automático y crea una vara se me cobra un dólar aunque lo destruyera inmediato y así las como se maneja en este caso digamos como maneja en este caso variables de ambientes y ese tipo de cosas a eso vamos se me están adelantando a eso vamos a que llegamos aquí el rol igual el rol de lo que ocupa en este caso lo ocupa porque él necesita accesar el repos acuérdate que todo necesita permiso ya yo tenía un rol pero igual le puede decir aquí crearme crearme un rol nuevo y él te queda el rol que uno tiene que decirle mayor cosa ya sabe que es un rol para iniciar como yo tengo uno aquí ya yo lo seleccione verdad aquí le doy next ves aquí le digo el nombre de servicio yo le puedo poner aquí en ginex o en ginex service así el igual te va a brincar en ginex service servos hoy el agua y aquí le digo los virtual sitio vamos a ir lo baratito lo más barato 25.25 y la memoria y aquí está la parte que decía douglas variables variables de ambientes pero tú le setea lo interesante de esto es que tú le propone la variable bueno lo hice lo hice muy 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 pequeño entonces no puedo ver el pay ok de aquí tú puedes poner el que value digamos en plain text si lo quieres poner no es recomendable puedes usar los el parámetro de store que puedes guardar en secret en la forma ya tú quieras segura o insegura como tú quieras o puedes ir a un sistema más robusto que te permite x rotation que es el secret manager entonces el secret manager samanda es un sistema que tiene a ws para guardar digamos secretos o contra si secretos que es muy sensible información muy sensible entonces la mantiene cifrada sólo el que tiene permiso de verla puede verla bien y el ssm parameter store es muy similar lo que pasa es que no la mantiene cifrada todo el tiempo lo que hay o ponerla público o ponerla o legible al usuario pero no se ve en el pipeline o en esta interfaz nada y no tiene que ir rotation ni nada de eso lo que pero esas que rotaciones tenemos que rotación el ciclo sale más carito pero bueno no importa el tema de puntos ahí le puede agregar variables y douglas la viste el puerto que es el 80 bueno está dicho una configuration esto sí sí la aplicación cuando levanta necesita un comando para levantar lo pongo aquí no no la aplicación sino el contenedor bueno el contenedor lo que esté corriendo otro contenedor entonces yo le pongo aquí y no sé es un php y yo le pongo aquí php y todos los parámetros para que arranque el auto scaling esto es lo que hablábamos el default también el exacto el default exactamente el default del auto scaling es una instancia y sube hasta 25 entonces usted ni siquiera tienen que mirarlo usted nada más le siguen y él se encarga de esto y en el momento que hay 100 recuerdos que ocurren en el mismo momento es que se dispara es que se dispara es correcto ya los 200 a los 300 a los 400 le empieza a disparar o pueden crear un costo pero en el costo ya usted le define cuál es el mínimo cuál es el máximo y la cantidad request la diferencia de este es que ve que nada más por request no es como los otros sistemas que uno lo pase por 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 otro montón de bar bueno el health check también lo dejo él se encarga de manejar la parte del health check aunque yo lo puedo configurar el puse http y le doy las configuraciones no no él va a ser desde como y andarte a la actuar al que está en security tampoco hay que preocuparse de mucho estos son los roles si él ocupará es accesar a otros servicios de w s no hace falta es el cifrado de la data dentro del contenedor ya ya lo usar quién es para cifrar lo que tampoco hay que preocuparse por cifrado no te preocuparse por por nada en esta configuración sencillita ni siquiera por networking porque es como la configuración y por ser ability y observability podemos ponerle extra pero ese tema de otro de otro día porque ahí es muy complejo perdón hay networking se ve este lo de para conectar a otro pp sí sí claro ahí está todo es la parte que queremos se voy a tratar de ser de volar con esta parte como va dice que ya creo la el 20 para el siguiente ejemplo entonces aquí bueno aquí vamos rápido aquí le doy next verificó todo yo que hay diplo y aquí donde él empieza como en la parte de tipo visto que hay tomando su ratillo para para crear las cosas bueno para seguir mientras está creando acá ve que pone aquí un default domain ya con esto cuando el sistema ya me diga que está red y ya yo con esto puedo accesarlo lo interesante de aquí es que si ven aquí hay una aplicación y dice custom domains uno puede entrar aquí y uno le dice el link domain y le pone el nombre del dominio igualito que en ampli fue pepito puntocom la única diferencia es que la parte para verificar tu dns que realmente en ese que está poniendo estudio es que él te da la información para que tú vayas a setear el dns no es como 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 pero no es una parte esta esta parte no es obligatoria no no es obligatoria eso si tú quieres ya ponerle un dominio al al asunto igual aquí tiene el mismo que hemos el martes con aquella vara de asur de de los custom domain que usted tiene que hacer un registro de lado el dns para que el madre diga así si eso es si es usted el dueño de esta hora es correcto otra cosa que me gustó de aquí es que él tiene en los logs del 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 app runner o sea de que que está haciendo el app runner en este momento verdad entonces ahí te dice estoy deployando algo que viene deliciar pero otra cosa que me gustó bueno aquí no apareció porque la aplicación no está arriba aquí mismo te tira los logs de la aplicación entonces como facilito de bugear porque la aplicación no levantó eso eso se me llamó la atención ahí la aplicación tira de una vez así como tipo terminal lo que termina termina es fácil como de bugear qué y por qué la aplicación levanta o no levanta verdad bien como éste tarda y no vamos y no vamos a tardar vamos a matar dos pájaros de un tiro mientras éste se levanta esta es la configuración sencilla estamos hablando de esta verdad entonces básicamente suena tal vez enredado porque explique muchas cosas pero básicamente es decirle cuál es el contenedor y vamos y ya lo va a correr no hay que decirle más nada lo demás se lo pasan por encima ahora la configuración más compleja es esta ya nosotros tenemos este vpc ya tenemos el redis corriendo ahora vamos a crear estos dos aprone digamos estos aprone si se dan cuenta este es el de vaquen el que está a la derecha entonces el de vaquen yo necesito crear lo que le llamamos un un vp 100 point en la red privada para que lo para que el frontend pueda preguntarle cosas a través de la red privada y él necesita conectarse a la base de datos que la base de datos está en otra en la misma red privada vamos a usar una sola red privada para todo para poner los en point y para consultar el redis ya esto ya hemos digamos que la parte del redis está entonces que ocupo yo del de aquí vámonos rápido al redis mientras se construye el otro ambiente aquí tal es el astic case vamos a ver cómo anda la base de datos redis cluster aquí está aquí entramos y lo único que me interesa agarrar de aquí es abajo el empuente entonces copiamos el empuente por aquí vamos a dejar el empuente por aquí guardado ok ahí lo guardamos bien eso es lo único que yo ocupo de esta parte vamos de nuevo a poner para crear el back en el frontend rapidito todavía está en progres bien que él tarda un poco entonces aquí yo puedo darle create service bien el back en necesito primero que sea por repositorio entonces yo aquí estoy ya yo previamente le dije pues si no me tiró un cuadro diciéndome que si quiero pegarme algún hijo ya esa parte yo lo hice entonces ya que me pegué al hijo mío y aquí le volvemos a decir que vamos a usar este de back aquí lo que el branch es mail igual de pleno manual porque no quiero que me cobren bien aquí aquí es interesante que anda yo selecciono el runtime en este caso yo estoy usando python 3 aquí seleccionamos python 3 y yo tengo la documentación donde la puse vamos a abrir este es la documentación todo esto está esta información está en él como se llama en el estado no tiene a la puse por aquello bien vamos a ver aquí está el red dice que tenemos el asunto nos da la aquí están las configuraciones del back en no esté la configuración del red y por el red y como lo cree con terra fue para invitarme a pasar toda esta configuración esto del red y bueno que al red y si hay que eso es importante vamos a hacer esto primero dice que al red y hay que popular la información entonces vámonos a y si tú que tengo un bastión metido allí eso lo cree intencionalmente para para agilizar un poco esto el bastión es una magia de piscina que te permite hacer cosas específicamente a objetos dentro del bpc correcto estoy yo intencionalmente metí un tarro ahí para poder pegarme al al como se llama si no me equivoco ya éste le preinstalen la en la conferencia del teléfono quinta la del red y entonces ya no hay que instalarle nada el destaque del a poner es limitado el limitado bueno ahorita lo ahorita lo vamos a ver ya lo vamos a ver una pregunta cómo es que se llama el en point es este de esa memoria lo tienes que nada más que aquí necesito separarle el puerto 6 379 no porque este lo yo seguí persiguiendo como un ejemplo entonces para no complicarme lo dejé ahí porque en el código había que cambiar varias cosas entonces yo no vamos a ponerme a buscar tanto y ya estamos y acá dice en la docu que tengo que correr dan un ping para que tenga un pongo sí entonces que tengo que correr esto pegamos esto aquí listo y para ver si es cierto hacemos un get a la tabla de salida al líder porque llamada data on the score data de cordera y ahí está la data entonces ya tenemos ya el aquí nos lo que hicimos fue pegarnos al al redis básicamente para mandarle data al redis a bien seguimos acá damos de nuevo la proner y la otra no termina bueno dice que ya está ron y entonces de hecho esta parte de aquí si le doy clip al primer ejemplo de ella está my my app runner application tú bueno el 1 porque está en otra prueba de hecho si yo mando otra imagen rapidito bueno lo voy a hacer pero ya se nos está comiendo mucho el tiempo ya en 10 minutos 15 minutos bueno aquí ya está la aplicación corriendo de corriendo esta es esta es la aplicación sencilla sin sin back-end sin solamente un engine x al que le configure una paginita digamos ahora vamos a crear el otro servicio ahora sí vámonos acá source code aquí seleccionamos lo que es el back-end aquí le decimos que procesos manuales decimos que en ex que vamos a crear la configuración aquí está la pregunta tuya ve estos son los estos son los únicos está que él soporta de momento ya va 8 ya va 11.6 que nos interesa go no 10 php 81 y después hay python y ruby sin si ya tú quieres por ejemplo por correr algún lenguaje que no es esto lo hace a la forma que yo dice anterior que es que tú creas el contenedor y la más levanta le dice dónde está el contenedor y levante lo que está allí ve esto es esta es como para si tú quieres hacer una aplicación basada en alguna de estas y no quieres crear contenedor tú sino que tenerlo ahí en el repos nada más sin complicarte entonces te lo permite en el caso de nosotros la aplicación está hecha con python 3 bien entonces dice que para python 3 vamos a buscar acá ok los requerimientos los tengo aquí eso fue lo que tuve que cambiar ayer me pues haría un poco requerimiento de barras de precada más y también una linea por ahí y este es la manera el start command que les dice a ustedes que es la manera de levantar el servicio aquí el puerto de esta vara vamos a correrlo en el 8000 que está puesto para levantar en el 8000 aquí le doy next entonces aquí le vamos a poner no sé un nombre aquí va que nada más no vamos a complicar esto lo vamos al igual y aquí viene el detalle hay que agregar variables bien vamos a ver cuál es la primera variable que hay que arreglar aquí agregar aquí por aquí las tengo escritas para no enredarme tanto creo espero yo opino que luís se deje barba para poder decirle papá pitujo las variables no las tengo aquí más no puede ser tenía pero después del accidente tuvo que rasurarse buscar tener en la variable es ésta pues aquí vamos a los chanchos verdad porque es el tiempo apremia comencé uno y aquí le ponemos de nuevo aquí le ponemos de nuevo el el endpoint del no va ya no está en memoria y lo que no sé aquí vamos a ver correcto y aquí le ponemos cuál es el redis en este caso ven que yo no estoy poniendo puerto por ningún lado porque ya la aplicación está diseñada para 9000 por eso porque no lo cambié para no complicarnos mucho entonces ya que agregó la variable de ambiente de la estoy que ley no voy a meter en eso ahora viene la parte importante el networking bien yo voy a estar él él tiene que estar en una red privada va a estar es un back entonces lo voy a tener escondido en la red privada entonces digo voy a crear un private endpoint verdad creo el endpoint en cual en el vpc de la red privada es que yo cree es este como sé porque cuando dice el terraform lo cree para que fuera el 10.2 entonces éste la subnet mía aquí el security group si ya los cree de antemano este es el del redis que es éste y la subnet son las privadas que son las que empiezan con 10 10 2 1 y 0 entonces está y es esto pero ya la conozco por eso de create con fe ok ya tiene vpc bueno no le puse nombre no importa y ocupó que él se conecte a servicios que están en el privado mejor creamos el conector nuevo para vamos a ponerle aquí con el redis no sé si ponerle redis porque ahí al final lo vamos a usar para otra cosa más igual la red privada la subnet privada porque él va a conectarse con la barra privada y el security group aquí me equivoqué en algo tú sabes porque este es el conector con el redis el otro es el conector con el baquen le puse el bar a mal bueno no importa hay algo ya lo borré redis 3 no sé si tengo otra redis aquí tengo la subnet que es esa rampa security group que yo no le dí a si verdad y aquí está en el equipo que fue este ya tengo que crear otro baquen vamos este baquen security group y está listo todo esto no hubiera quedado rapidísimo mejor con que aquí está aquí está y vamos a mucha vuelta creo que no se me está olvidando más nada qué tan de play bien vamos a decir él se lo dice él se lo come es normal todas las preguntas cuando termine de hacer todas las intentamos que no tendremos al que entonces aquí vamos con el fronel main igual manual pronto en este igual también en python 3 la configuración que es la misma si de hecho es la misma necesitas poner la redis y el el fronel y el baquen están hechos igualito en este cuento para cuestión práctica no más ok en puerto es igual el ocho mil ya no nos vámonos vamos a poner aquí igual aquí sí 505 aquí sí llevo más aquí voy a llevar más variables recursos lo hizo ya voy tengo que llevar es esta variable que es el baquen y url y tiene bueno el baquen y url tengo que sacarlo del baquen pero no sé si ya lo ya lo tendrá si ahí está en url aquí está es ojo para copiar esta variable después la porto lo único que esto está hecho para que no lleve el https en frente él lo agrega después sabe dónde buscarlo ok ya tenemos el baquen que está apuntando a la base de datos y tenemos el ahorita va el fronel venga lo estoy que lindo lo vamos a ver el networking el networking este si va a tener la cara el face va a ser público verdad se queda público en poner cursos pero yo sí necesito accesar el ppc el vpc donde donde se puso el cómo se llama no tienes que tener el acceder al point del back end correcto es esto que está aquí es este último entonces estoy pegando todo aquí ya desde la broma ya cree este custom el vpc en point y ahora le estoy diciendo a este que que el todo el tráfico es de internet por lo tanto va a ser público pero la conexión al interno con el vpc base a la red privada necesito que te pegas a la red privada para que puedas al baquen porque el baquen tiene el en point allí entonces le voy de nuevo a la troller y aquí le digo custom vpc y como es la misma red vamos a ponerle redis 3 por el último que cree que está 10 2 la 10 de 1 0 la 10 la redis la redis la redis verificamos todos los datos no es que el security group porque el security group está dando acceso al redis y no al baquen al redis así pero yo lo dejémoslo allí por creo que creo que en el security group intencionalmente yo lo dejé abierto no le puse el puerto específico no que y aquí lo único detalle es esto que tardan un montón vamos a ver cómo va quien dice ah bueno ya es el check su sector entonces root rotín tráfica y se queda un ratillo eso quiere decir que se dio cuenta que ya el puerto 8000 si está si existe pero responde un 200 de hecho pues está en progreso bueno está la parte que los cinco los cinco minutos que nos quedan veamos que termine esto y bueno y así no se les hizo muy complejo muchacho yo espero que no la verdad que es bastante sencillo cuando para a diferencia de configurar y si es y si es apenas estaríamos creando el coste tendríamos que crear muchas otras cosas más y entender muchas otras cosas más este realmente sencillito simplemente se agrega los contenedores y se manda a deployar y uno nada más lo único que tiene que tener claro es en qué red estoy poniendo que eso esto entonces de esa forma pueden crear un sistema y allí un back-end y todo esto de manera sencilla mayo me pregunto que en lo de la red pero lo que no es que la red es esto se lo voy a explicar acuérdate que que el servicio el app runner corre sobre una red de aws a la que tú no tienes control me explico o sea ellos corren dentro de una red de aws no un vp si tuyo ni el vpc default ni nada ni siquiera lo vas a ver en la cuenta son red son redes vpc completamente aparte que solamente son solamente aws tiene acceso a su vpc nosotros no tenemos acceso aunque yo no puedo la parte digamos yo no puedo entonces al parecer difícil de ellos yo no puedo conectar nada de adentro ni crear ningún recurso adentro entonces ahora como yo conecto un vpc con cosas que están en otro y que si tampoco te dan pib y entonces no puedes pegar un vpc con el otro así haciendo pib y digamos no puedes como yo conecto este vpc este servicio de un vpc con el con servicios como el red es que están vpc mío que yo sí cree por ejemplo entonces para eso se usan lo que le llamamos vpc en point verdad entonces por decirlo así son security group sólo que el mal ocupa para un que usted no gestiona entonces tiene que hacer ese ese yo le puedo poner un security group a este vpc para que solamente permita a ciertas personas que estar el backend o sea siete personas o ciertos servicios a necesitar el backend en este caso usé la misma la misma subred porque todo está metido en una misma manera que es el tráfico que sale yo le estoy diciendo dónde están los servicios que yo quiero conectarme en este caso usé la misma la misma subred porque todo está metido en una misma subred lo ves si ya en redis no tuvieran esta sino que tuviera otro vpc aparte entonces yo tendría que crear otro otro otra conexión a otro lado digamos que está la parte más tediosa y esta es la parte pero es por esto es por la parte de la comunicación entre ellos pero aún así créeme facilita comparar con con y si es vamos a seguir acá bueno dice que ya está de servicio ronín y todavía no para la parte del displeo inventado que usted lo puso manual en la miseria aunque ya eso vamos ya sé como la parte final pero nos vamos a adelantar un poquito digamos que yo ya mandé un cambio al backend para yo necesito de proyar back en de nuevo verdad yo me meto aquí a donde está el back en aquí en configuración lo ves aquí yo me meto a configuración y yo le puedo hacer un edit aquí la parte que tiene el ripo cuál es vamos a buscarla aquí en el diploma digamos aquí está el source yo cambio el source yo le doy un edit va con que yo le diga con que yo le dé un edit y le diga 6 ya ya él va y lo busca de nuevo es más aquí hasta yo quiero probar otro branch no el mismo entonces yo puedo aquí seleccionar un branch diferente de lo que está en el ripo y mando a deployar ese ahora pero si si es el mismo branch el de main basta con con entrarle edit y como es el mismo dato nada más el save y él sabe que que yo le estoy mandando a hacer un cambio de nuevo vea de hecho aquí dice change made to source and deployment el automático seguro más te cobran porque tiene que tener un madriendo ahí el reloj un servicio bueno vamos a ver aquí vamos a la primera funcionó hay un marco vean que me trae aquí me trae los datos digamos que crack entonces aquí ya este es el front end y el front end ya está pegando al back end y el back end que está leyendo la base de datos que son estos los datos que yo le metí allí verdad correctos entonces de esa manera yo puedo conectar facilito así en a proner un front end un back end y pegar la otra cosa aquí yo creo que lo más complicado es quién es el vpc pero créanme que eso está súper fácil comparado con cualquier otra configuración entonces bueno lo que iba a decir yo era por ejemplo vea el engine x este engine x vamos a decir que donde tengo esto el ver punto que vamos a no sé cualquier cambio quien quiera tener repasar conceptos básicos de networking para la nube ahí les dejo un lincito donde los explica de manera rápida pero más o menos contesta y hay gustar e en líder volvamos a ponerle aquí en el líder volvamos a ponerle aquí no sé por qué por tener a nuevo no tener esos maestras que ha hecho verdad y si tengo tengo de dar eso los gs de imbalas demás yo pensé que lo había hecho una vamos a mandar a apoyar esto de nuevo a ver si la función del caché vamos a servicios no ya front end y ya una vez hicimos equipos verdad y cambiamos la información del y que cambiamos a algo en el repositorio podemos hacer el deploy de nuevo para que aparezca el cambio que hicimos bueno ahí habíamos agregado primero que el líder volvamos a aparecer a líder volvamos 3 verdad líder volvamos y ahora vamos hice un cambio posterior y lo cambié por por líder volvamos 4 el que dijera líder volvamos 4 en el en el punto py verdad en el server py seguido de eso lo que hacemos es que presionamos aquí el botón de deploy de nuevo verdad esperemos que él empiece a hacer el deploy aquí aquí está deploy en front end aquí está operation in progress podemos verlo aquí una forma más más clara para mí de verlo verdad entonces vamos a esperar que haga el el progres y quede en running de nuevo ahí él empieza a buscar en el repositorio de nuevo cualquier cambio que haya y podemos ver también que dice start deployment in progress es otro lugar para poder verlo de hecho gente aquí se ve como va haciendo el deployment aquí cuando va haciendo el pull de los de las imágenes verdad hace el copy del app y demás y se ve todo el proceso compila y todo lo demás y finalmente aparece como como exitoso entonces aquí vemos que ya terminó el deployment por lo tanto ya la aplicación queda como running lo podemos ver incluso afuera verdad aquí está running y si nos vamos al default de name copiamos este o le damos clic él abre ve que dice ahora gaming leader for leaderboard for o leaderboard 4 verdad ya no me aparecen los los records acá abajo porque como ya estamos terminando ya mandé a destruir el backend verdad entonces ya no me aparecen los records pero lo que quería probar era cómo se hacía un redeploy digamos de la aplicación cuando hay un campo verdad si no tal lo hicimos manual tuvimos que presionar el botón de diplo y no podemos presionar el ya no se hizo automático porque no le pusimos que hiciera el proceso automático cuando creamos en la aplicación con el poner por cuestiones de costo más que todo como hace una práctica listo muchachos yo creo que eso es todo por hoy creo que ya no hay más preguntas así que pues gracias a todos por la participación y nos vemos en la próxima próxima clase seguiremos con los temas de contenerización gracias y